El mundo rinde un homenaje a la mujer Recordando a esas mujeres que abrieron colectivamente la senda en la lucha de la mujer por conquistar derechos que una sociedad injusta les ha negado y que en muchos países aún le niegan Hay que destacar la tradición y la presencia de lucha de las mujeres en las grandes batallas del pueblo Salvador Allende, 1973 Habría que recordar a las compañeras que cayeron en la lucha A esas mujeres anónimas que sufrieron la cárcel, la relegación, el destierro, el campo de concentración Salvador Allende, marzo de 1973 La mujer ha establecido que no puede existir discriminación entre el hombre y la mujer La conquista plena de estos derechos se logra donde la mujer y el hombre tienen las mismas oportunidades Discurso de Salvador Allende, en 1973 Falta mucho por hacer y la presencia de ustedes necesaria Yo sé que seguirán sacrificando y luchando para que las hijas, nietas y las generaciones futuras tengan una vida justa Que dieron haber tenido ustedes, pero que el régimen injusto les negó Ustedes van a construir con su subredecesión magna la sociedad para la mujer del mañana Salvador Allende, 1973 air Un saludo Un saludo 2 2 2 3 Gracias.